¿Qué es el gobierno de Puerto Rico? Para ser canalizados por una de dos alternativas, a través de un centro de intercambio de seguros privados o a través de los fondos destinados a Medicaid. Actualmente, más de 280.000 de nuestros habitantes carecen de un plan médico y mi compromiso es que todo puertorriqueño tenga acceso a una cubierta de salud. Con mucha alegría, quiero informarte que trabajando con el equipo del presidente Obama, hemos logrado una alternativa que permita que toda la gente tenga acceso a un plan médico y al menor costo posible. En Puerto Rico, el 92% de la población cuenta ya con un plan médico. Esta cubierta la superan solamente dos estados en la nación americana. Aunque la reforma federal no le exija a Puerto Rico aumentar esa proporción, nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque yo me comprometí contigo a hacerlo. Y porque una población saludable es una población más productiva y disponible para aportar al crecimiento del país. Para que haya acceso universal, vamos a hacer tres cosas. Primero, por primera vez en 15 años, vamos a aumentar el ingreso máximo para cualificar para Medicaid, que es el programa federal con el cual se paga parte del costo del plan del gobierno. Esto va a permitir que 74.000 personas adicionales, incluyendo niños, entren al sistema de salud pública. Estas personas hoy no tienen ningún plan médico. De igual manera, esto va a permitir que 76.000 personas que actualmente están en el plan público vean una reducción en sus copagos al cualificar ahora para Medicaid. Con esta acción, vamos a asegurar que más de una cuarta parte de los 280.000 puertorriqueños que hasta ahora carecen de plan médico, lo tengan. Lo vamos a hacer uniendo el dinero que recibimos de Obamacare con los fondos de Medicaid. Así podremos asegurar a personas que no pueden comprar un plan privado. Y a la misma vez, generaremos ahorros de 61 millones de dólares. Todo esto sin afectar a ninguna de las 1.7 millones de personas que ya están aseguradas con el plan del gobierno. Todos los beneficiarios actuales del plan público seguirán recibiendo los mismos servicios y algunos verán reducciones en sus deducibles. Con el dinero de los ahorros que lograremos con mi plan, crearemos una nueva cubierta que le ofreceremos a las personas que hoy no cualifican, pero tienen ingresos familiares de menos de 25.000 dólares al año, lo que les hace difícil comprar un plan privado. Con esta iniciativa, le estaremos ofreciendo una nueva cubierta de salud pública a otras 75.000 personas que actualmente no cuentan con plan médico. A esta población, que hoy no tienen plan médico, le vamos a ofrecer un nuevo plan con primas gratis, servicios de salud preventivo gratis, servicios de salud mental y farmacia sin discriminar por condiciones de salud preexistentes y con deducibles y copagos módicos. Ya con esas dos medidas, podremos asegurar a más de la mitad de la población que hoy se encuentra sin plan médico. En tercer lugar, para las alrededor de 130.000 personas no aseguradas, pero con ingresos familiares que les permiten pagar un plan médico, les estaremos ofreciendo acceso a una gran variedad de planes médicos privados a precios muy razonables. Estos planes no podrán tomar en cuenta sus condiciones de salud a la hora de asegurarlos. Tendrán servicios de salud preventiva gratis y ofrecerán todos los servicios médicos básicos. En resumen, 149.000 personas que hoy no tienen plan de salud tendrán acceso a una. 76.000 personas adicionales verán sus copagos del plan médico del gobierno reducirse. Y más de 130.000 personas adicionales tendrán acceso a planes médicos a precios que podrán pagar. Estos cambios los lograremos con los recursos disponibles hoy. No representan una carga adicional al fisco y comenzarán a implementarse a partir de mañana, completando su funcionamiento absoluto en enero del 2015. Estamos haciendo más o menos. Con estas acciones, nos vamos por encima de lo que nos exige la ley federal y el Departamento de Salud de los Estados Unidos. No puede haber razón para que una persona se quede sin plan médico. Todos tendrán acceso a una cubierta de salud. Y más importante todavía, con estas medidas, iniciamos la implantación del Plan de Acceso Universal a la Salud que te prometí. Esto es un momento trascendental para la salud de nuestro pueblo y los servicios públicos. Hemos logrado ubicarnos en la mejor posición para atender tus necesidades. En unión a la administración del presidente Obama, mi gobierno habrá alcanzado por primera vez en la historia de Puerto Rico que el 100% de la población tenga acceso a un Plan de Salud. Como ves, la voluntad de mi gobierno para mejorar tu calidad de vida es mayor que los problemas fiscales y económicos que heredamos. Hemos logrado hacer más con los recursos que tenemos, ofreciendo una cubierta de salud abarcadora, accesible, que incluye servicios cuyos costos ya no tendrán que salir de tu bolsillo. Lo irás viendo escalonadamente a partir de mañana. Lo importante es que esto te permitirá rendir más tu dinero, a la vez que te dará a ti y a tu familia tranquilidad que no tiene precio. No es justo que una familia pierda su hogar porque no tiene para pagar sus gastos médicos. O que alguien deje un tratamiento vital porque perdió su empleo. Queremos una población saludable. El impacto positivo de estas medidas va a la salud personal, al núcleo familiar y a la economía en general. Nuestra responsabilidad es garantizar el bienestar común y hoy damos un paso afirmativo para acercarnos a un sistema más justo para todos. Muchas gracias y que Dios les bendiga.